Estamos aquí con Roel, el estilista de las estrellas. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, Chicoera. Oye, pues te traigo un cantautor espectacular, regiomontano, talentosísimo, que se llama Jerónimo Sada, que en este momento está haciendo su entrada aquí contigo. ¿Qué tal? Me gusta las caras también, muchas gracias. Es un placer, un placer, un placer tenerte por aquí. Pues, ¿cómo verás? El caballero tiene el cabello largo. Es lo que estamos viendo. Y además, unos chinitos muy regularcitos. Cuéntame, ¿qué puedes hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, primero, antes que nada, vamos a platicar con él qué puedo y qué no puedo. Como siempre, la pregunta del millón, porque muchas veces los peluqueros se pasan a cortar el cabello. En este caso, vamos a respetar el largo de su cabello. ¿Por qué? Porque su cabello rizado es precioso e independientemente de que lo tenga rizado, ¿quién dijo que no hay cortes para cabellos rizados? Por supuesto que hay cortes para cabellos rizados. En este caso, bueno, vamos a platicar con él para proponerle un buen libro. Ok. Al final del numerito vamos a volver a grabar. Vas a decirnos qué fue lo que lo hiciste, qué productos utilizaste, qué es lo que puedes hacer por los cabelleros que tienen el cabello largo para que vengan aquí a tu estética. Y nos vas a dar todas tus redes sociales y los datos de la estética, ¿te parece? Por supuesto. Bien. Vamos a que la magia comience. Vamos. Vete, compáñame. Estamos de regreso ya con el cambio hecho. Cuéntanos qué hiciste, Roel. Bueno, pues lo que hicimos aquí con el cabellero fue quitarle un poco de volumen en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque normalmente, como siempre les digo, les queda el corte como muy ochentas, muy ochentero. Y nosotros aquí en el salón aplicamos un corte que se llama pivoting, una técnica invertida para que entonces el cabello tenga otra caída y otro movimiento. Ok. ¿Puedes ponerte perfil, Jerónimo, para que vean cómo quedó el cabello para atrás? Ahora, Jerónimo, no sé, que nos cuente su experiencia ahorita que sintió su cabello después del corte. Me platicaba un poquito acerca del volumen y del movimiento de aquí y que hacía todo un... Sí, mi problema era que básicamente a la hora de recoger el cabello se me aplanaba mucho de ahí arriba y el volumen quedaba a los lados. Entonces, pues sería un carraro, ¿no? Entonces ya está equilibrado que agarre el volumen también de aquí arriba y ya puedo hacerlo redondo, digamos, para que se vea el volumen parejo. Claro, muy cierto. Como tú dices, es muy importante esa parte de que se vea redondito y no que se vea totalmente parejo. O que no tenga estilo, que no tenga onda y que al igual se agarra una coletita y cuando está tocando o cuando está cantando se suelte la melena y también tenga onda, pero siempre con un estilo. Ok. Ahora, platícame. Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos nos vas a contar con qué artistas y personalidades trabajas y cuáles son tus redes sociales, ¿te parece? Cuéntamelo todo, Roel. ¿Con quién trabajas? Pues trabajo con la Chicuela, no sé si la conozcas. Famosísima, adorada ella. Mi amor. Sí, preciosa. Con Maxime Zay, pues con Patricia Castañeda, hace mucho no lo hago, pero pronto la voy a estar haciendo una vez más. Amanda Miguel. Amanda Miguel, estamos ahorita de gira, con Kay del Castillo, algunas veces con la Trevi, llegamos a trabajar también y muchísimas personalidades. La gente que ve este video, se dedique o no al mundo del espectáculo o a salir en pantalla, ¿a dónde, cuál es la dirección de tu estética, los teléfonos y tus redes sociales? Por supuesto, Chicuela. Mira, nos pueden buscar en nuestra página, que por cierto siempre estoy publicando muchas cosas, y al igual si tienen dudas o quieren saber algo de la belleza, yo estoy aquí encantado para compartir con todos ustedes. Entonces, es www.salonroel.com.mx, que siempre estoy activo, al igual que tú, contestando, siempre todo lo que me están preguntando. Nuestro Instagram es roelestilista y nuestro Twitter es arroba salonroel. Ok. Y nuestro teléfono es el 5550 2036. 5550 2036. Y 5616-2402. 5616-2402. ¡Llame ya! ¡Pero ya!